y no a la provincia, sino a la casa de Corrientes aquí en la ciudad de Buenos Aires, lugar donde se está manifestando el gesto solidario de la gente y la ayuda para Corrientes. Está Jerón Mura trabajando en el lugar. Jerónimo, buen día. Buen día, Fernando. Estamos en Maipú al 271. Esto es la casa de Corrientes, como bien mencionás. El lugar en donde se está concentrando toda la ayuda. Uno de los puntos, quizás, porque también están participando desde otros lugares, están trabajando en conjunto, me dicen a mí, con la ONG Red Solidaria, la ONG de Juan Car, que también se encarga de colaborar con lo que es esta ayuda a los damnificados. Luego de los incendios, la necesidad que tienen las personas que viven en Corrientes. Ahí estamos viendo un poco lo que se está recolectando. Este es el sector de alimentos. Ahí pueden observar los rótulos. Lo principal que piden es que cuando alguien traiga algún tipo de elemento para colaborar, que venga en una caja para que no sea aplastada en los camiones y que venga rotulada. Ahí estamos viendo. Arroz, azúcar, té, fideos, sal, mate. Bueno, y el mensaje. Miren el mensaje. Dios te bendiga, hermano, dicen aquellos que mandan esta ayuda, que va a salir muy pronto hacia Corrientes. Un poco lo que ahí también estamos observando son los voluntarios que han venido a colaborar en lo que es el armado de las cajas. Esto, decíamos, es el sector de alimentos. ¿Qué es lo que se necesita, Fernando? Agua mineral, bebidas de todo tipo, energizantes, juguetes, elementos de higiene principalmente, alimentos no perecederos, pero también alimentos para animales, para animales domésticos, porque se necesita mucha ayuda. Hay gente que lo ha perdido todo, y por eso la ayuda inmediata es obviamente una necesidad principal por estas horas. Esto es lo que estamos viendo acá, ya es el armado justamente de lo que va a enviarse en breve hacia la provincia de Corrientes. Ya están por llegar los primeros camiones. La idea es de a poquito ir sacando las cajas, porque a medida que van pasando las horas, esto se va llenando. Esto comenzó el sábado por la tarde, y ya se, como ustedes están viendo, ya se ha llenado prácticamente lo que es la casa de Corrientes. La atención comienza a las 8 de la mañana. Con la advertencia, o el pedido en realidad, de que la gente lleve su paquete, su caja, su bolsa, rotulada, ¿no? Diciendo qué es lo que está conteniendo. Sí. Sí para que no se pierda, porque va sectorizado. Y para hacer más fácil la logística de distribución. Así como también lo... Claro, claro. Igual acá hacen... Acá se paran, pero también es para ahorrar un trabajo. Miren, acá estamos en el sector primeros auxilios. Estamos viendo las botellas de alcohol, algunas gasas que han mandado, algunos elementos de higiene también que se están viendo, lavandina. Es un poco la tarea que realizan los voluntarios, pero, obviamente, si uno lo manda ya con el rótulo, se ahorran toda esta tarea. Otra cosa, Fernando, que me decían aquí en la casa de Corrientes, es que se necesitan artículos de librería. Esto es Sintascoch, por ejemplo, que hace un ratito ha llegado. También hojas blancas como para poder rotular y seguir dividiendo cada una de estas cajas. Bueno, cajas también, justamente para colocar estos artículos que van llegando. Y, bueno, obviamente que cualquiera que pueda y que tenga a su alcance la posibilidad de enviar algo, todo es bienvenido aquí en Maipú, el 271. Esto, para tener en cuenta, a partir de las 8 de la mañana ya está abierta las puertas de este lugar y tienen justamente la atención toda la noche, o por lo menos hasta que llegue la última donación. Ahí estamos viendo que han llegado colaboradores scout que han venido a traer su ayuda y que han traído elementos. Bueno, es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, solo se necesita coordinación, ¿no? A donar, Fernando. Solo se necesita coordinación para convocar a los argentinos que siempre están ahí para ser solidarios, para ayudar, para acompañar. Falta justamente eso, ¿no? Que haya alguien que empiece a comunicar y a coordinar lo que necesita, en este caso, Corrientes. No sorprende la reacción del pueblo argentino, ¿no? No sorprende, lo vemos habitualmente cuando hay una tragedia, no sé si es tan grave como esto, y reacciona rápidamente con su solidaridad. Un fenómeno aparte es lo de Santi Martea, lo vamos a estar hablando en minutos nada más, fenómeno aparte que además pone en evidencia la desconfianza que hay sobre todo un Estado, ¿no? Además del fenómeno de lo que generó en poco tiempo, pone en evidencia también la ineficacia, la falta de credibilidad de los políticos y el Estado argentino. Bueno, Jero, volvemos en instantes cuando haya novedades. Cómo no, hasta luego. Hasta luego. También vamos a ir a la...